¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, quiero invitarlos a realizar un collage. Este collage tiene que tener algunas características. Tenemos que realizarlo en una superficie grande, ¿sí? No tiene que ser una hoja chiquita, sí, tenemos que pensar en algo más grande. Les doy algunas ideas. Pueden abrir una caja de cartón y utilizar eso como base, ¿sí? Como soporte. También pueden usar algún afiche grande. Pueden también utilizar algún papel o unir papeles que tengan en casa. Bueno, otra de las características que tiene que tener el collage que les propongo, tiene que realizarse con elementos que tengan en casa, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser papeles de algunos alimentos que tengan. Antes de tirarlos, pueden guardarlos y hacer el collage. Algunos envoltorios o, por ejemplo, cajitas de puré de tomate. Algunos paquetes de galletitas, etiquetas. Alguna botellita que tengan aplastadas, ¿sí? La idea es que utilicen y reciclen esos materiales y los puedan reutilizar para hacer el collage. Bueno, otra de las cosas que van a necesitar es pegamento, ¿sí? Plasticola, quizás utilicen para pegar alguno de estos materiales y quizás necesiten más cinta. Piensen que algunos de estos materiales son un poco más pesados. Entonces, vamos a necesitar cinta para que se adhiera bien a la superficie. Si quieren utilizar tijera, pueden hacerlo, pero no es necesario. Pueden hacerlo todo quizás cortando trocitos o directamente pegando las etiquetas, los envoltorios, las cajas, las botellas aplastadas, tapitas. Todas aquellas cosas que a veces tiramos, las podemos utilizar para hacer el collage. Bueno, espero que lo puedan hacer. Espero ver sus trabajos. Les mando un beso grande para todos. Y la idea es que realicen lo que les guste, lo que les parezca con lo que tengan en casa. ¿Sí? Un beso grande para todos. Sabri, me encantó tu propuesta. Pero yo ahora les voy a proponer hacer lo mismo, pero de diferente manera. Es decir, les voy a proponer hacer un collage que, en vez de que tenga un tamaño grande, este tiene que tener un tamaño pequeño. Y van a utilizar los siguientes elementos. Una tijera, una boligoma y papeles y hojas de diferentes tamaños, formas, colores y texturas. Pueden utilizar lo que tengan en casa, ya sea papeles de diarios y revistas, hojas blancas, hojas de colores, hojas con diferentes texturas, como por ejemplo los papeles de los rollos de cocina, el papel higiénico, el papel manteca, el papel aluminio, el papel film. Lo que tengan en casa, ¿sí? La idea es que ustedes, a esos papeles y hojas que encuentren, puedan recortarlos con la tijera. No trozarlos con las manos, sino más bien recortarlos con la tijera. Y una vez que los recorten, puedan pegarlos con la boligoma en una hoja blanca. Pueden hacer un collage o pueden hacer más de uno. Eso se los dejo a su criterio. Espero ver esos hermosos collages que van a hacer y que los puedan subir al grupo de Facebook. Les mando un besote muy pero muy grande.